Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad aprenderemos a usar unas cuatro funciones. La función fecha, año, mes y día, para poder realizar este pequeño ejemplo. Si yo pongo acá, quiero colocar la fecha de hoy, digamos 23 de agosto del 2020, empiezo poniendo igual. A ver, empezamos poniendo igual y colocamos la función fecha. Mientras estamos escribiendo nos aparece acá, doble clic, ahí me pide que esté el año 2020. Tengo que darme cuenta que acá dice coma, puede ser que en mi computadora esté hoy coma y tal vez en otra computadora cuando vaya a trabajar esté el punto y coma. Entonces pongo coma, el mes, 08, y el día, que el día de hoy es 23. Cierro paréntesis, presiono enter, y aquí tengo la fecha. Si yo le doy clic acá, aquí dice fecha. Está bien. Y además aquí, en el cuadro de la barra de fórmulas, sí, también está especificado lo que es la función fecha. Ahora miren, por decir acá yo voy a utilizar, vamos a poner acá, este, fecha, para que podamos recordar, ya, la función fecha. Vamos a poner acá la función año, la función mes, la función día. Está bien. Si yo quiero saber el año, escribo año, ¿ves? Año. Doble clic acá y selecciono esto, ¿ves? Selecciono esto. Cierro paréntesis y tengo el año. Vamos a centrarlo. Si quiero obtener el mes de esta fecha, ponemos función mes. Hacemos clic acá, cerramos paréntesis y tenemos el mes. Y quiero obtener el día, escribo día nomás. Coloco clic ahí, donde está la fecha, y ahí me aparece. Está bien. Listo. Entonces, aquí podemos ver nosotros la función año, la función mes y la función día. ¿Ya? Si quiero sumar, digamos aquí, quiero sumar, ¿sí? Tres años a la fecha. Digamos, tres años a esta fecha. O sea, en vez de que salga 2020, 2023, yo tengo que hacer esto. Igual. Digo fecha. ¿Ves? Me dice el año. Entonces, hago clic acá. ¿Correcto? Más. Y acá dice sumar tres años a la fecha. Entonces, pongo tres. Tres, seguido del coma, mes, hago clic acá, coma, y día, hago clic acá. Cierro paréntesis. ¿Qué año debe salir? 2023. ¿Ven? Ahora aquí, digamos, quiero sumar cuatro meses a la fecha. A esta fecha. ¿Ya? Recorremos a esta fecha de acá. ¿Listo? Entonces, yo pongo igual. fecha, año, ¿ves? Coma, ahí dice coma, mes. Pero en el mes me dice sumar cuatro meses a la fecha. Entonces, pongo más cuatro, ¿ves? Y día, aquí. Y cierro paréntesis. Cuatro meses. Ocho más cuatro nos da doce. ¿Ves? Y ya está. A ver, voy a reducir mi sumo un poco más. Y ya. Aquí voy a poner sumar diez días a la fecha. ¿Veis? Ponemos igual, ponemos fecha, ¿ves? Le doy doble clic acá. Selecciono el año. Coma, mes, coma. Y en día, pongo más diez. Ahora. ¿Qué crees que va a salir? Estamos veintitrés. ¿Sí? Acá es el día veintitrés. Más diez días. ¿Sí? Ya no va a ser ocho treinta y tres. Si no, va a ser nueve y tal vez primero o segundo de septiembre. A ver. Ahí está. Dos de septiembre. Y bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero restar? Restar tres años a la fecha. ¿Ves? Entonces escribimos igual, fecha, año, coma. Y aquí, ok. Entonces aquí me estoy equivocando. Aquí, borramos y menos, menos antes, tres, coma. Porque quiero restar tres años. Mes, coma, días. Cierro paréntesis. Entonces, veinte menos tres, dos mil diecisiete. ¿Sí? Ahora aquí, restar cuatro meses a la fecha. ¿Está bien? Ponemos igual, fecha, año, coma, mes. Pero me piden que reste cuatro, ¿sí? Meses. Y por último el día. Y cierro paréntesis. Va a ser abril. ¿Ya? Restar. ¿Sí? Restar. Vamos a poner acá. En vez que sean diez, a ver, acá hay veintitrés. Vamos a restar veinticuatro días. ¿Está bien? Restar veinticuatro días a la fecha. Les pongo igual, fecha, año, coma, mes, coma, día. Pero en día voy a restar veinticuatro. ¿Está bien? ¿Cuántos serían? Vamos a ver. Treinta de julio. ¿Sí? Y ya. Muy bien. Espero que hasta ahí puedan entender cómo es este proceso de sumar, restar. ¿Sí? Conociendo la función fecha. Recuerden que esta es la función fecha. Y estas son las otras funciones, como es año, mes y día. ¿Está bien? Ahora ustedes van a hacer el mismo ejemplo, pero, pero, ustedes hagan con diferentes años, meses y días. Y que puedan comprender por qué se está restando y por qué se está sumando. ¿Ya? A ver, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Hasta luego.